. Hace los días del quinto aniversario luctuoso de Jenny Rivera, su hija Chiquis nos recibió en exclusiva durante la grabación de su reality show de Rivera's. Ella nos contó lo mucho que extraña a su mamá y las ganas que tiene que decirle, de decirle muchas cosas. Aquí está Ronner para contarnos qué fue lo que le contó Chiquis. Adelante, Ronner. Así es, a solo días de que se cumplan cinco años de la inesperada y triste partida de Jenny Rivera, la mayor de los hijos de la diva de la banda, quien ha sido blanco de especulaciones, escándalos y controversias alrededor de la relación que tuvo con su madre, hoy conversa con nosotros y hablamos con una nueva Chiquis, una hija que simple y llanamente extraña a su mamá. Para Chiquis Rivera, el paso del tiempo no parece sanar el dolor que ha causado en su alma la ausencia de su madre a cinco años de su trágica muerte. Es una herida que jamás se va a sanar completamente, pero creo que es algo que no puedo decir que es más fácil, ya porque son cinco años, al contrario, hay momentos que pues todavía lloro como que si fuera, como que si la perdí el día de ayer. Y son precisamente sus hermanos y la música el refugio donde Chiquis consigue recordar a su madre día a día. Más que nada, mis hermanos son los que más me recuerdan a ella y hago lo posible de mantenernos unidos porque yo sé que es lo que ella quiere. Pero hay un vacío que es casi imposible de llenar. Extraño muchísimas cosas, sus consejos, sus abrazos, las palabras I love you princess, sus tacos que por cierto muy ricos, me gustaría nomás abrazarla y decirle, más bien preguntarle si está orgullosa de la mujer que soy. Si se pudiera retroceder el tiempo, hay algo que Chiquis quisiera cambiar en su historia junto a su madre. No ser tan dura con ella, en el aspecto de cuando ella se iba a trabajar, le reclamaba mucho, que obviamente ella era el motor de nuestra familia y tenía que salir a ganarse el pan y eso es algo que sí me gustaría cambiar si pudiera, ¿verdad? Ahora sí ya tengo muchísima más compasión para ella y estoy muy agradecida con todo lo que hizo por nosotros. Bueno, Chiquis, nos contó que este 9 de diciembre, el día del aniversario de la muerte de su madre, la mejor manera de recordarla será siendo algo para ayudar a la comunidad que tanto Jenny quiso y ayudó y que fue el mejor legado y enseñanza que le dejó a ella y a sus hermanos. Y ese fue el legado que también sus hijos están manteniendo vivos, así que es algo muy bonito que han heredado. Gracias, Rodner. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...